Este fue un esquema multi-year-old para dar favor con un único político de Nueva York en el rato. Voy a luchar estas injusticias con cada ounce de mi fuerza y de mi espíritu. Voy a luchar estas injusticias con toda mi fortaleza y con mi espíritu, dice el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, luego de haber sido acusado este jueves de cinco cargos federales, entre ellos el de haber obtenido sobornos de ciudadanos extranjeros y también contribuciones ilegales a campañas a cambio de favores, que incluían ayudar a funcionarios turcos a obtener aprobaciones de seguridad contra incendios, esto en Nueva York, en un edificio nuevo diplomático en la ciudad. En breve les voy a compartir los cinco cargos federales que enfrenta el alcalde Adams y también pues cuántos millones de dólares alega la fiscalía que recibió Eric Adams. También, qué dijo el alcalde antes y después de ser formalmente acusado. ¿Qué tal? Le saluda Rafael Bello. Por favor, dale me gusta a este video para que así YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Además, te pido que te suscribas. Vamos rumbo a los 100,000 suscriptores y queremos llegar para el día de las elecciones, así que dale me gusta, suscríbete y continuamos con el video. Adams, quien es capitán del Departamento de la Policía de Nueva York, enfrenta cargos de conspiración, fraude electrónico, soborno en una acusación formal, de hecho de cinco cargos en total, que describe una lista de crímenes que se remonta a una década. El alcalde, por supuesto, dice que es inocente de todo esto. En una conferencia de prensa en la que también anunciaron los cargos, Damian Williams, el fiscal federal de Manhattan, dijo que Adams tenía el deber de revelar los obsequios que recibió, pero, dice él, año tras año mantuvo al público en la oscuridad. Además, el fiscal también agregó que Adams no solamente es acusado de haber continuado con estas prácticas para beneficiar, supuestamente, su campaña política, sino dejó entre líneas como que el alcalde fue más allá. Adams knew that these wealthy individuals could not legally donate in a U.S. election. Federal law clearly prohibits foreign donations. That's how we protect our elections from foreign influence. Yet Adams directed his staff to pursue this illegal money to support his campaign for mayor. And it didn't stop, dice que no se detuvo solamente durante la campaña a la alcaldía. Mientras tanto, en una conferencia de prensa separada fuera de Gracie Mansion, el alcalde decía esto. Adams también dijo que no planea renunciar como alcalde de la ciudad más grande del país. También invitó a esperar y escuchar su versión de todo esto. We are not surprised. We expected this. This is not surprising to us at all. The actions that have unfolded over the last 10 months, the leaks, the commentary, the demonizing, this did not surprise us that we reached this day. And I ask New Yorkers to wait to hear our defense before making any judgments. In about 30 minutes, you're going to hear a story of the case that is in front of us. The story will come from the federal prosecutors. And I ask to wait and hear our side to this narrative. Les pido que esperen y escuchen nuestro lado, o sea, nuestra versión de estas situaciones. Bueno, los fiscales federales alegan en la acusación que Adams no solo aceptó, sino que también buscó contribuciones ilegales de campaña para su campaña a la alcaldía. Un alto funcionario del estamento diplomático turco alega la acusación que facilitó muchas donaciones ficticias a Adams y que dispuso de que Adams y sus compañeros recibieran viajes gratis o con descuentos en la aerolínea nacional de Turquía a destinos como Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría y Turquía, por supuesto, según dice la acusación. Esto también dice la acusación, que Adams supuestamente aumentó sus ganancias de las contribuciones ilegales de campaña manipulando el programa de fondos de contrapartida a la ciudad que proporciona una generosa contrapartida para pequeñas donaciones en dólares. Su campaña se alega que recibió más de 10 millones de dólares en fondos públicos de contrapartida como resultado de las certificaciones falsas, según dice esta acusación. También agrega que Adams supuestamente solicitó y exigió, y estamos citando, sobornos incluidos beneficios de viajes de lujo gratuitos con grandes descuentos de funcionario turco. Según la acusación, señalando también que el funcionario estaba buscando la ayuda de Adams en relación con las regulaciones del consulado turco en Manhattan. También dice la acusación que Adams creó y ordenó a otros, ordenó a otros, eso es importante destacar, a que crearan rastros de papel falsos para sugerir falsamente que había pagado beneficios de viaje que en realidad eran gratuitos. Alegan los fiscales también que eliminó mensajes con otras personas involucradas en su mala conducta y en un momento aseguró una cómplice que, y citamos, siempre borraba sus mensajes de texto. Todo esto está incluido en la acusación. Los cargos se hicieron públicos horas después de que los agentes del FBI ingresaran a la residencia oficial del alcalde, a Gracie Mansion, y confiscaran su teléfono también la madrugada del jueves. Adams pasó 22 años en el Departamento de la Policía de Nueva York antes de dedicarse a la política, primero como senador estatal y luego como presidente del distrito de Brooklyn, el condado de Brooklyn. Fue elegido como el segundo alcalde negro o afroamericano en la ciudad en 2021. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hockel, tiene el poder de destituir a Adams de su cargo. Su portavoz, Abby Smalls, emitió un comunicado durante el día de ayer miércoles por la noche que decía que la gobernadora, y estamos citando, la gobernadora Hockel está al tanto de esos informes de noticias preocupantes y está monitoreando la situación, pero sería prematuro hacer más comentarios hasta que el asunto sea confirmado por las fuerzas del orden, que de hecho ya fue confirmado. Y podemos citar ahora a otros funcionarios electos como el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, o empezamos con la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, que han pedido a Adams que renuncie. Esto puso la congresista en su cuenta de Twitter de ex ayer y dice, no veo cómo el alcalde Adams puede seguir gobernando la ciudad de Nueva York. La avalancha de renuncias y vacantes amenazan la institución, la función gubernamental. Las investigaciones interrumpidas, ininterrumpidas, harán imposible contratar y retener una administración calificada. For the good of the city, dice, por el bien de la ciudad debería renunciar. Eso dice la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Pero por su parte, el presidente del condado de Brooklyn, posición que anteriormente ocupó Adams, una posición electa, me refiero a Antonio Reynoso, quien es el primer dominicano a ocupar esta posición, dice, las acusaciones contra el alcalde Eric Adams son serias, sustanciales y generalizadas. Tendrá que poner todo su ser en protegerse de estos cargos en un momento en el que todo ser debería estar dedicado a proteger a la gente de la ciudad de Nueva York. The mayor cannot lead, dice, el alcalde no puede dirigir esta ciudad ni puede pedir buena fe al público que depositó su confianza en él. I ask the mayor to put New Yorkers first, dice, le pido al alcalde que ponga a los neoyorquinos primero y que renuncie. Hay otras declaraciones como esta del congresista Adriano Spayiat, también el primer dominicano en este caso en llegar al Congreso Federal en Washington. Fue un poco más tímido en su comunicado al decir, cualquier acusación es un asunto que debe tomarse en serio y este es un día solemne, imagino que dice, por la tristeza que le embarga para la ciudad de Nueva York, en nuestro país. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, debemos permitir el debido proceso que el sistema legal proceda y siga su curso sin interferencias. Eso dice el congresista Spayiat, que hasta cierto punto, pues entonces no está pidiendo, primero, no pide al alcalde que renuncie y segundo, le está dando el beneficio de la duda, lo cual también es cierto de que lo debe tener, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es lo que han hecho otros partidarios y no partidarios, ni hablar del lado de los escaños republicanos, que le han pedido también la renuncia, incluyendo al defensor del pueblo, que también se esferzó, prefiero a Jumani Williams en Nueva York. El caso está súper delicado, eso podemos decir, la acusación pone fin a unas semanas extraordinarias en la ciudad de Nueva York, en las que los investigadores federales se han centrado en los miembros del círculo íntimo de Eric Adams, lo que ha producido una serie de redadas, citaciones, renuncias de alto nivel, que han sumido al ayuntamiento en una crisis. Se cree que los fiscales federales también están llevando a cabo múltiples investigaciones separadas que involucran a Adams y sus principales ayudantes, familiares de estos ayudantes, recaudación de fondos de campaña y posible tráfico de influencias de los departamentos de policía y también de los bomberos. Solo en las últimas dos semanas, el comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York y el director del sistema escolar, ambos anunciaron sus renuncias. Los agentes del FBI habían confiscado los dispositivos electrónicos de Adams hace casi un año como parte de una investigación centrada al menos en parte de las contribuciones de campaña y las interacciones de Adams con el gobierno turco. Como los cargos estaban sellados, no se sabía si se referían a esos mismos asuntos. Pero a principios de septiembre ya los investigadores confiscaron dispositivos a su comisionado de policía, al canciller de las escuelas, también a dos vicealcaldes, a otros confidentes del ayuntamiento. Todos han negado haber actuado mal, pero mientras tanto, el alcalde Adams ahora no solamente está siendo investigado, sino ya formalmente acusado de supuestamente violar la ley con cinco cargos federales en su contra. Así están las cosas hasta este momento. Es una situación muy fluida que va a ir cambiando en lo adelante. Por supuesto, nosotros aquí daremos seguimiento total a lo que suceda con el alcalde Eric Adams. Les invito a que, por favor, dale al botón de me gusta. Te invito a que te suscribas en esta plataforma y que me dejes también en la barra de comentarios lo que opinas sobre esta situación que, pues, obviamente, crea una crisis más profunda en la ciudad de Nueva York. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 914-502-9222. Puedes enviar mensajes de voz. Puedes llamarnos y dejar mensajes de voz. Puedes enviarnos mensajes por WhatsApp. Como tú prefieras. También ahí está nuestro código QR de WhatsApp para que te unas a nuestro grupo de Rafael Bello TV en WhatsApp. Y también aquí está nuestro código QR de Telegram, nuestro canal de Telegram para que también te unas si así lo decides. Gracias por la sintonía. Te leo en los comentarios. Recuerda, por favor, suscribirte que vamos rumbo a los 100,000 antes de las elecciones del 5 de noviembre de Estados Unidos. Un abrazo, saca los dientes y hasta la próxima.